Hola chicos que tal? Bienvenidos a un nuevo video mas para este canal Si, estamos ahi en lo que se refiere al ataque enfrentado pero no necesariamente este video va a constar Como ustedes habran visto de verdad ese video en la cual mostre ese gran fraude que hubo sobre esos SBCs Que recuerdan que se encuentra en el ataque enfrentado, en las recompensas va Los SBCs esos de verdad fraudulentos porque simplemente nos dan una sacadera de jugadores increíbles Si efectivamente son estos chicos, simplemente para hacerles un recuento rápido Es que no se puede usar los refuerzos de habilidad como antes si se usaba en la temporada pasada Que si nos dieron esa oportunidad y nos ayudaron muchísimo para poder recoger recompensas Que nos ayuden a mejorar nuestro equipo, aumentar las monedas, habilidades, osea xy Y por esa razón es que indique que hagan la campaña o en este caso que realicen los SBC de iconos Y para esta ocasión no es nada pero nada despreciable porque ha salido una nueva actualización de iconos Que están muy pero muy buenas, es sinceramente lo mejor que puso EA Para de esa manera no estar sabiendo Ay pero que va a salir después, que es lo que va a tocar No chicos, ahora ya lo tenemos todo pero vamos a hacer un recuento Porque han salido 3 nuevos iconos que tienen que ver con todo ello Uno de ellos es el holandés Kluivert, ahí está de media 90, delantero con el refuerzo de finalización Un refuerzo que le ayuda bastante en lo que es los cabezazos, la finalización, la potencia de tiro El posicionamiento y el control del balón Creo que este jugador en tiro lejano se está quedando muy por detrás de una media como es 90 En lo que es aceleración y fuerza como que está regular Creo que si lo empiezan a mejorar podría llegar hasta un 120 posiblemente como máximo Que no estaría nada mal, también un jugador de 120 con potencia de tiro, finalización O sea, está increíble a tener eso en cuenta Luego también salieron en el medio campo Han salido también dos grandes jugadores iconos en el medio campo chicos Otro que también es holandés es este Rikaart, sí chicos, no sé cómo se pronuncia Rijkar, algo así, debe ser la forma como se pronuncia Ha salido en MCD, otro MCD de media 90 holandés como les indicaba con el refuerzo de defensa Sinceramente este icono con este refuerzo no vale la pena Así de sencillo chicos, ¿por qué no vale la pena? Porque uno, este jugador el refuerzo no le da los atributos que necesita un MCD Que es obviamente en esta posición se encuentra Petit, se encuentra Mataus, el alemán Que simplemente son una verdadera pero verdadera bestia Son unos cracks increíbles, tienen de los mejores refuerzos Y les ayudan bastante para subir habilidades que quizás en otros estén muy pero muy bajitos En este jugador o más que nada en esta posición lo que se necesita es bastante marcaje, agresividad, entradas Un poco de aceleración también, o sea no le vendría nada mal Y el refuerzo o los refuerzos a tomar en cuenta vendría a ser o bien el de agresividad Que también lo tienen muchos defensores O el mejor de todos ellos a base de un MCD que es el de volante chicos El de volante te da las tres características Agresividad, marcaje, entradas Te da incluso lo que es el tema de cabezazos Y te da también lo que viene a ser la fuerza Si la fuerza chicos, o sea todo eso te da un MCD O sea el refuerzo de volante mejor dicho Así que este jugador con este refuerzo para nada que ver chicos O sea posicionamiento, reacciones, concentración Creo que eso hay que dejarle a otros jugadores ¿no? La aceleración también está muy corta, 83 O sea no tiene una muy buena aceleración No se compara ni siquiera a un Petit, no se compara a un Mataos Así que muy pero muy decepcionante este icono que salió Y otro que muchos lo han estado esperando es Pires chicos ¿Por qué lo han estado esperando? Por la posición, es el primer icono que sale en esta posición Mediocampista izquierdo, el francés Pires Ahí con el refuerzo de ritmo O sea un refuerzo bastante pero bastante usado en esta posición De los mejores, o sea ha salido increíble Increíble, le da lo que es bastante aceleración 111, velocidad al desprintar 109 Regate 110 Pases largos 105 Y centros 110 O sea tiene bastante pero bastante velocidad un jugador Quizás en tiro lejano no se compara con otros Porque está muy bajito la potencia de tiro igual Pero de todas formas tener a este grande jugador en esa posición Y si lo llegas a mejorar estoy seguro que los refuerzos O en este caso los atributos que son como finalización Potencia de tiro, tiro lejano Van a aumentar considerablemente O sea se van a disparar a lo loco Para tratar de emparejar un poco con las otras estadísticas Que lo tiene muy pero muy elevada Así que este es el jugador Pires que ha salido Y cuando les decía que ha salido la actualización Me refiero porque ahora podemos ver Todo acerca de los iconos Sin necesidad de haber hecho la vista previa Y con la vista previa me refiero A poder hacer el desafío O sea antes teníamos que realizar Uy teníamos que poner Hacer esta plantilla De GRL 80 Que los tres son de GRL 80 les digo así De antemano Y recién podíamos desbloquear La siguiente Recién podíamos desbloquear la siguiente Que vendría a ser la que acá La número 2 Y ahora ya no chicos O sea de frente podemos ir A cualquiera de estas A cualquiera de estas Incluso al mismo icono Entramos y vemos la vista previa Y ya sabemos que es lo que nos piden Para nosotros Al menos adelantarnos Y poder comprar jugadores Que se van a requerir En esa posición Y tratar de hacer los SBC De una forma más precisa Y no estar gastando O derrochando jugadores A lo loco Por ejemplo Pires te pide GRL 86 Al final del camino Y que te da Necesitas dos jugadores Del Arsenal Y dos jugadores Del Villarreal Y obviamente Todas las posiciones Todos los jugadores Tienen que estar Exactamente En la posición Al menos ya tenemos Una idea De como vendría a ser Nos ponen una formación De 4-4-2 Para poder sacar A un Pires Si Y luego En el medio Por ejemplo Mayormente Que desconocemos En mucho El tema de formaciones Ya nos empiezan a pedir Jugadores en la formación Y acá nos piden 4 De la Premier League Y en total Tiene que ser GRL 82 O sea Esto no solamente Ha sucedido Con los 3 últimos Iconos Que han salido Que es Pires Eric Cart O si no Quiller Sino que también Lo han puesto En todos Y me parece Buenísimo Pero buenísima idea Rubicosta Hagi El mismo Incluso el mismo Pelé Vamos a ver A Pelé Incluso O sea Los requisitos Que pide de Pelé Es algo Estratosférico Porque Se sale de lo normal O sea Pelé Vamos al último No eso no es Donde está Pelé Entramos a la vista Nada más Y nos pide GRL 92 Del equipo O sea Una verdadera locura GRL 92 Tiene que ser Un jugador de Suecia Como mínimo Obviamente Un jugador Como mínimo De la República Checa Y un jugador De Italia O sea Son 3 En una formación De 4-3-3 Así que Median 92 De verdad Wow O sea Sumamente Sumamente Complicado Y si eso es 92 En la anterior Imagino que es 90 Luego 88 Y luego así Va a ir bajando Pero Es una gastadera De plata Increíble Así que chicos Estos 3 nuevos Y condos Lo pueden usar Mayormente Para que les he indicado Para que vayan Y hagan el desafío Del inicio Nomás Llamado también Introducción Si introducción Y es GRL 80 Van Usan Ponen los jugadores De una forma sencilla Pues no sé Cualquier jugador Que ustedes tengan Que ahora mayormente Les están dando Jugadores Que son de Tots Van Lo ponen Cualquier O sea No necesariamente Tiene que ser En la misma posición Usan Si Los jugadores De temporada 2 Estos malditos jugadores De temporada 2 Que ya no sirven Para los SBC Que normalmente Estábamos acostumbrados Lo van Lo ponen Sin ningún problema Ya no hay Este No hay nada más Que hacer Ahí si Lo siguen Metiendo Nada más A cualquier jugador Y de esta manera Lo van completando Hasta llegar GRL 80 Como mínimo Acá vamos a completar Por ejemplo Acá tengo un Eto Que no me sirve Para nada Y empezamos a meter Uy acá tengo Incluso varios Mulgret Y ahí a tener en cuenta Con respecto a algunos jugadores Me empiezan a meter Quizás Un poco de oro También Para que no estén Gastando tanto Para que les dé Exacto O sea Para que les dé Exactito Nada más chicos Ahí pongo un Brian Eh si Un Brian Todavía tenía que ser Un Brian Acá un Alex Tellez Y luego de ahí Que me faltaría Dos más Tengo que buscar algo Relacional exacto Uy ahí un Beto Media 76 Y a ver Acá O bien podría ser Un jugador de media 80 76 Ah ya 76 Está perfecto Pero Trato de buscar lo mínimo Ya necesito Uno exacto de 76 Y ahí está Uno exacto de 76 Y listo chicos Con eso ya tendría Una plantilla de GRL 80 Usen también Lo que es el tema Del torneo semanal Para que recojan Las dos Los 250 jugadores Donde mínimo Te va a asegurar Un élite O sea mínimo Te vas a llevar Un élite chicos Así que Hagan esto Se van a llevar Dos millones y medio De monedas 250 mil XP Si no mal recuerdo Y bueno pues Lo que viene a ser Una Un poquito de XP Del jugador Que no sirve mucho Si 250 mil Dos millones y medio De monedas Así que Háganlo con cada uno Yo se los recomiendo Muchísimo Para que ustedes vayan Mejor en sus jugadores La plantilla Compren quizás Algún jugador Que ustedes necesiten En una posición O lleven a rango Ya directamente A otro jugador Así que chicos Ese es mi consejo Que les doy Sinceramente De los tres De los tres Que han salido Creo que el que más Destaco Entre todos ellos Podría ser Culver Si este jugador Este holandés Delantero Creo que es el que más Destaco entre los tres Porque el otro El MCD No me ha gustado Para nada Pires Lo veo muy bueno Pero creo que Solamente velocidad Aceleración No tiene mayores Atributos Que quizás Lo puedan complementar Complementar Y creo que este jugador Si vendría a ser De entre los tres El mejorcito Por así decirlo Así que chicos Si te ha gustado Bastante este video No olvides regalarme Tu grandioso Sein like Suscribirte al canal Y activar la campanita Que no te cuesta nada También no te olvides De seguirme En mis redes sociales Que es Facebook Y Twitter del canal Y así mismo También unirte A cualquiera De los tres grupos De Whatsapp Que todo Pero todo Está en la descripción Chicos Así que Ya lo saben Espero y les haya gustado Mucho Yo siempre 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 Doy lo mejor En cada video Para todos ustedes Y bueno pues Nada A veces salen Los lloros Salen Los enojos O sea Sale de todo Pero es parte del video Porque yo Yo me meto Tanto en el video Ahí Me enfoco tanto Que en realidad Todas las emociones Las expresiones Fluyen Así que todo Fluye nada más Para traer un mejor Contenido Algo más real A FIFA Móvil Chicos Así que pues nada Yo me despido Conmigo sería Hasta un próximo video Cuídense mucho Chau 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 chau